Hola, soy Bea Espínola de Punto B Entrenamiento Mujer y soy la entrenadora del mes de Women's Health. Hoy te voy a dejar unos ejercicios para que enseñes a tu abdomen y suelo pélvico a trabajar de manera conjunta para que fortalezcas y desastabilidad a tu core sin perjudicarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!